En vista de que el último video fue bastante complicado de hacer por los comentarios que tuve que leer que eran un poco subidos de tono, he decidido... hacer otro. Sí. Sí, así como lo escuchan. Debido a que tuvo una aceptación increíble, la miniatura estuvo muy buena y los comentarios tampoco estuvieron tan mal, así que... aquí vamos de nuevo. Ya saben que este video contará con una edición entretenida para que esto no sea tan incómodo, así que... ¡vamos con el video! ¿Cómo fue la primera vez que compraste condones? Hola, soy un chico de 17 años y realmente me resulta difícil comprar condones. Como soy un tipo un poco tímido y lindo, es un verdadero problema para mí, y el hecho de que vivo en una ciudad pequeña con solo dos farmacias no ayuda en lo absoluto. Me gustaría escuchar sus experiencias con la compra de condones por primera vez porque creo que me ayudará. A nadie le importa ni se da cuenta. Simplemente caminé como si estuviera comprando algunos M&M's como un día normal. Nadie va a decir, oh, ¿viste al pequeño Johnny comprando condones? Es un chico tan tímido. Espero que se acueste. No, amigo, eso no sucede. Lo escribimos en un papel, entre otras cosas, y se lo dimos a un niño para que lo comprara en una farmacia. El farmacéutico pensó que era para los padres del niño. Probablemente tenía 16 años, más o menos. Fui con mi novio antes de nuestra primera vez y fue un buen viaje. También obtuvimos lubricante. A los dos nos pareció que la idea fue bastante divertida. Al cajero tampoco le importaba. Solo cómpralos en Amazon. Y listo. Ordenado. Fui con mi novia en ese momento a Target. Mientras navegaba por las más de 50 opciones disponibles, pasó un amigo cercano de su familia. Nunca se dijo nada al respecto a sus padres, que nosotros sepamos. A la gente no le importa tanto como pensamos que les importa. Todo lo que pudieron decir es que estábamos tomando la decisión correcta de no agregar a la sobrepoblación a una edad temprana. Mi amigo y yo compramos una caja cuando teníamos 13 años. Estábamos tan emocionados que volvimos dos veces más. Luego tuvimos tres cajas de condones que todavía no usábamos. ¡Dios mío! Hermano, la primera vez que lo hice, yo también era tímido. Así que traté de no dejar que nadie lo viera pasando por el autopago. Bueno, para mi suerte, algo salió mal o no sé qué cosa hice mal y esta alarma comenzó a sonar y la asistente tuvo que venir a ayudarme. La plantilla se levantó y bueno, todo fue horrible. Yo era un idiota. Pensé que tenía que tener 18 años para comprarlos, así que robé algunos de la caja. También tengo 17 años. Lo hice hace una semana. Simplemente actúa como si estuvieras comprando una botella de agua o algo así. Todos los cajeros eran muy profesionales. Es increíble. Incluso pude resultarte divertido después de la primera vez. Tenía 18 más o menos. Fui a la farmacia más grande. Recogí condones, pero me sentí raro solo comprando eso. Así que también cogí un poco de repelente de insectos. A los cajeros no les importaba ni un poco. No es la gran cosa. Como antiguo cajero de supermercado, puedo asegurarte de que el cajero se olvidará de usted para cuando él o ella marque el día. Una vez, enfrenté el mismo problema cuando fui a la tienda. Pedí un condón y toda la gente comenzó a mirarme como el infierno. Luego, mejor lo pedí vía online. Fui a Walmart. Los compré como si fueran una bolsa de chocolate. Estaba un poco nervioso, pero realmente no dejé que se notara. El cajero era un chico de la misma edad que yo. Realmente no le importó mucho y si lo hizo, debe haber pensado algo como, meh. Aún así no le importó. Te recomiendo que los lleves a un lugar donde puedas llevarlos y pagar. Pedirlos es un poco difícil, por lo que Walmart o algo como un minimart podría ser mejor que una farmacia. Solo relájate. A nadie le importará ni un poco. Piénsalo. Es como si estuvieras comprando una bebida, un chicle o algo normal. Y bueno, eso es todo. Si es que les ha gustado el video, no olviden dejar su like. Y de hecho, les tengo una propuesta con referencia a eso. Si es que este video llega a 100 likes, subiré un video con la pregunta que están viendo en pantalla. Ese video tiene respuestas mucho más fuera de tono, por lo que será un video súper incómodo, pero también súper interesante. Así que si quieren verme haciendo el ridículo, pues solamente hay que llegar a esta meta. En anteriores videos hemos llegado a 30 likes, por lo que creo que si nos esforzamos todos, sí podríamos lograrlo. Aunque personalmente no me gustaría. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.